Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Carlos Mascariñas Pérez Cíñego, miembro del Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Oficial radio electrónico de primera valla mercante y mi distintivo de llamada como radioaficionado es EcoAlpha7 Golf Whisky Juliet. Hoy vamos a hablar del radio teletipo y nada mejor para hablar del radio teletipo como utilizar un maravilloso programa que desgraciadamente solo corre en MS2 y cuando ha corrido en Windows 95 daba problemas, que es el Hankom. El Hankom escrito en 1990 por Schroeder, un radioaficionado que creo que ya ha fallecido y vaya como homenaje hacia él este vídeo. Ya os digo, es un maravilloso programa que se utilizaba con un PC utilizando una tarjeta normal y corriente, o sea, no había tarjetas de audio en 1990 o eran muy caras y lo que se utilizaba era la puerta RS232 mediante interrupciones y un circuito con unos amplificadores diferenciales que provocaban interrupciones y al medir la frecuencia de esas interrupciones, también la frecuencia del audio que salía por la puerta de altavoz exterior del receptor de radio. Bien, gracias a Schroeder, pues podemos ver las señales de audio frecuencia que tenemos en la salida de audio. Y es lo primero que vamos a intentar explicar. ¿Qué es el radio teletipo? Bueno, pues el radio teletipo no es ni más ni menos, a ver si encuentro de ese ratón aquí, que dos señales individuales no simultáneas, tenemos, vamos a ver aquí, tenemos una y aquí tenemos otra. Voy a intentar darle un poco de color a esto, aunque fastidie el dibujo. Entonces tenemos aquí una señal que cuando transmitimos aparece en frecuencia, más o menos con esta forma, que le vamos a llamar en el servicio móvil marítimo frecuencias de unos o marcas. Frecuencias de unos o marcas. Y tendremos otra señal no simultánea con la frecuencia de unos, que será esta de acá, que será la frecuencia de ceros. Y en el servicio móvil marítimo llamaremos espacio. Bien, la frecuencia de marca, la audiofrecuencia que genera el modem, tiene 1615 hercios. 1615 hercios. Y la frecuencia de espacio, la frecuencia que genera el modem, es 1785 hercios. Fijaros que son frecuencias de audio. ¿Vale? Bien. Entre medias de las dos, hay una cosa que se llama la frecuencia asignada. La frecuencia asignada, según la definición del reglamento de radiocomunicaciones, es la frecuencia central de la emisión. ¿Por qué se da una frecuencia asignada? Porque nosotros tenemos, en teoría, una frecuencia de portadora, F sub C. Pero esta frecuencia de portadora, nos la hemos cargado. Porque es, lo vamos a usar, un transmisor de banda lateral única portadora suprimida. En este caso, si estamos trabajando en USB, upper side band, que es lo que suelen utilizar los barcos, o lo que tienen que utilizar los barcos, pues esta frecuencia portadora, como digo, no existe. Si no existe esta frecuencia portadora, ¿cuál es la frecuencia característica de esa señal? ¿Cuál es la que nos permite identificarla? Pues tenemos la frecuencia de unos y la frecuencia de ceros. ¿Pero cuál de las dos elegimos? Pues ninguna de los dos. Vamos a elegir la frecuencia asignada, que es justo la frecuencia central de la emisión. ¿Vale? Bien. Entre la frecuencia asignada y las dos frecuencias, tanto de unos como de ceros, de unos y de ceros, hay una cosa que se llama la desviación. Y la desviación tiene signo positivo hacia los ceros y negativo hacia los unos. Pero el valor absoluto es el mismo. Bien. En el caso del servicio móvil marítimo, esa desviación es de 85 hercios. Esta de acá. ¿Qué diferencia hay en frecuencia entre los unos y los ceros? Pues es lo que se llama el desplazamiento. Y del servicio móvil marítimo son 180 hercios. ¿Vale? Bien. Como son dos frecuencias no simultáneas, pues nosotros podemos coger y decir que tenemos aquí los ceros y que esos ceros tienen la frecuencia de 1785 hercios. Y los unos, que tienen la frecuencia de 1615 hercios. Bien. Pues fijaros. En Baudot se utilizan 5 bits. El bit 1, bit 2, bit 3. Vamos a poner esto acá. Bit 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿cuándo empieza el carácter? Pues en Baudot, en francés, son caracteres codificados en 5 bits. No lo sabemos. Y para eso lo que vamos a usar es lo que se llama el bit de stop. Este bit de stop dura 1,5 veces lo que dura un bit normal. Si el bit normal dura T, el bit 1, 2, 3, 4 y 5, el stop va a durar 1,5 T's en Baudot. En otras codificaciones puede durar 1 igual o puede durar 2 T's. Pero cuando esto se hizo, que era hace muchos años, el siglo pasado, el siglo XX, se estaba utilizando 1,5 T's. ¿Y cómo se sabe que es el bit de parada? Pues se sabe que es el bit de parada porque primero está en alto y segundo dura 1,5 T's. Y el que viene detrás, este que viene aquí detrás, es un bit de arranque. Es este bit que tenemos aquí. Entonces, a todo bit de parada luego le viene un bit de arranque que dura T. ¿Y cuánto es T? Pues T depende de la codificación que tengamos, la velocidad de transmisión que nos diga, el reglamento de radiocomunicaciones o el código que tenemos que aplicar. Después del bit de start tendremos, ya el primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit y quinto bit. Y con esto ya lo que tenemos aquí es un carácter. ¿Vale? Y ese carácter va a ir desde el bit 1 hasta el bit 5. Tanto el bit de start como el bit de parada no son, no forman parte de ese carácter. Eso es lo que se llama el código Baudot. ¿Vale? Bien. En la mayoría mercante no se usa el código Baudot, se usa el código Murray. Y el código Murray es el código Baudot modificado con 2 bits más. De tal manera que siempre que en esos 7 bits que se crean, esos 5 más 2, haya 4 marcas y 3 espacios. 4 unos y 3 ceros. ¿Para qué vale eso? Pues eso para lo que vale es para detectar errores. No para corregir errores, pero sí nos permite detectar errores. ¿Vale? Bien. En este caso, ¿cómo calculamos este T? Pues este T se sabe gracias a la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión no es ni más ni menos que la inversa de la duración en segundos, o microsegundos o milisegundos, de este T. ¿Vale? Entonces, eso se mide en Baudios, aunque digamos en castellano, en Baudios. ¿Vale? Entonces son, si tenemos 20 milisegundos de duración de T, pues lo que tenemos aquí son 100 Baudios. Perdón, 50 Baudios. 50 Baudios si tenemos 20 milisegundos. Si tenemos 10 milisegundos, lo que tenemos son 100 Baudios. Entonces, bien, ¿qué diferencia hay entre la velocidad de transmisión y la velocidad binaria? No es lo mismo. La velocidad binaria se calcula como el número de bits que hay codificados entre la parte más baja o la marca, perdón, el espacio, y luego la marca, que puede ser en este caso de un bit, con lo cual si es 0 y 1, la velocidad de transmisión y la velocidad binaria coinciden, pero si aquí lo que tenemos son 4 bits en vez de 1, pues la velocidad de transmisión binaria será 4 por la velocidad en Baudios. Eso desde el punto de vista de velocidades. Volviendo a los espectros. Habíamos dicho que teníamos la frecuencia central, frecuencia asignada, frecuencia de marcas y frecuencia de espacios. ¿Cómo calculamos la frecuencia asignada? Bueno, con la frecuencia asignada, vamos a buscar otro grado por acá para enfojar esto un poco más, la frecuencia asignada es igual a la frecuencia de portadora más 1700 Hz. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento de radiocomunicaciones y porque si esto es 1615 y esto es 1785, lo sumamos y lo dividimos entre 2, nos da que la frecuencia asignada sale 1700 Hz, ni más ni menos. ¿Cómo calculamos la frecuencia de unos? Pues la frecuencia de unos la vamos a calcular como la frecuencia de portadora más 1615 Hz. ¿Cómo calculamos la frecuencia de ceros? Pues como la frecuencia de portadora más 1785 Hz. Pero recuerdo que esas frecuencias están, la frecuencia de portadora está suprimida. Si tenemos las dos radiofrecuencias, porque daos cuenta que la frecuencia asignada, frecuencia de 1 y frecuencia de ceros, de aquí ya son radiofrecuencias. Porque estamos metiendo la frecuencia de portadora. La frecuencia, para calcular el desplazamiento, lo único que hace falta es restar la frecuencia de ceros menos la frecuencia de unos. Me da igual si el signo que salga, yo lo que quiero es el valor absoluto. Para calcular la desviación, hago exactamente lo mismo, pero esta vez entre la frecuencia de ceros y la frecuencia asignada. Y también puedo hacer lo mismo entre la frecuencia asignada y la frecuencia de unos. Con lo cual, ya tengo todos los valores de radiofrecuencia que me interesa conocer. La codificación desde el reglamento de radiocomunicaciones es 380 Hz, J2B, Charlie November. ¿Qué significa? O sea, 380 hotel, Juliet 2 Bravo, Charlie November. Significa que lo que ocupa el canal, el ancho de banda ocupado, es 380 Hz. Luego, el modo de emisión es J2B, o lo que es lo mismo. La utilización de una transmisión automática usando la subportadora moduladora y banda lateral única y portadora suprimida. La portadora suprimida la tenemos aquí. ¿Y dónde están las... Eso la va a dar la portadora suprimida. Las subportadoras, pues las tenemos aquí. Una de 1615 Hz y una de 1785 Hz, pero que no son simultáneas, sino que va cambiando, va cambiando la frecuencia según vamos transmitiendo unos ceros, unos ceros, unos ceros. ¿Vale? Y C porque usa el mismo número... O sea, no usa el mismo número de codificación. Aquí hay... Este señor tiene 1,5 veces. Y N porque está sin multiplexar. Bien. Fijaros. Lo fundamental es lo que diga el código. En el caso del código del servicio móvil marítimo, pues se utiliza el Murray con 7 bits, un bit de arranque y bit de parada, y a velocidad de 100 baudios. Al ser 100 baudios, estos son 10 milisegundos. Bien. ¿Qué más me pasa? Esto... La frecuencia que yo meta como f1 y f2 es fundamental. Sí. Porque si utilizo 1615, la frecuencia portadora tiene que ser la misma, de uno y otro, igual que 1785. Pero ya veremos que los radioaficionados trabajan en otras frecuencias distintas a estas de audiofrecuencia, de su portadora moduladora, pero con una portadora distinta. Entonces, al final, a mí lo que me interesa es f1 y f2. Perdón, f1 y f0. Es lo único que me interesa. Me da igual si la portadora está más para arriba y más para abajo, porque yo lo que tengo que hacer es sintonizar en mi receptor estas dos subportadoras. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a ver... Es un poco lioso, pero os remito al libro Manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ahí viene explicado, con más detenimiento, todo lo que os acabo de decir. Manual básico de sistemas de comunicaciones... Vamos para abajo... Sí, me deja marítimas... Y... No me deja verlo. Bueno. Lo publica la Universidad de Cádiz en PDF y lo podéis comprar en el servicio de publicaciones. ¿Vale? Vamos a ver. Manual básico... Comunicaciones marítimas de la Universidad de Cádiz. En España. Bien, ya os digo que lo podéis comprar a través de Internet. Creo que cuestan los 12 euros. Son 700 páginas. Venga a hablar de comunicaciones todo el rato. Bien, una vez hecho esto, nos salimos de aquí. No quiero guardar. Y nos vamos a ver un vídeo. Cuando nosotros arrancamos en el ordenador el handcom, lo que nos sale es esta pantalla. Os voy a pedir perdón porque está hecho con unos medios bastante precarios, con una cámara de fotos grabando la pantalla. y, bueno, pues no tengo capacidad de editar qué es lo que quiero ver. ¿Vale? Bien. Y aquí tenemos la pantalla que se está viendo los sincronismos. Y, pues, lo primero que veis es que arriba tenemos una serie de menús. Voy a pararlo. Entonces tenemos, igual que en cualquier programa de dos, la capacidad de utilizar el comando alt y una letra para abrir el menú que tenemos arriba. En este caso, lo que tenemos en el file, en el archivo, es la posibilidad de mandar textos, de cargar archivos de configuración, grabar fabricar macros, de imprimir el libro diario, que habla de qué es el handcom, y, bueno, salió al dos, que es el al X. Bien, vamos a seguir viendo los archivos, perdón, los menús. Ya os digo, es un programa maravilloso que es, si tenéis un ordenador viejo, y lo podéis conectar a un modem handcom, un modem handcom no es un modem normal y corriente. Vamos a parar aquí este. Bien, la diferencia está en que el modem trabaja con audio y aquí lo que vamos a trabajar va a ser con interrupciones. Entonces, donde pone recibir datos no nos va a aparecer para nada. Si no recuerdo mal, estaba trabajando con la línea RTS. Fijaros, en el caso de modem, lo primero que nos dice, o modo, es que para transmitir hay que darle al ALT. Si das ALT, transmites o recibes. Y luego podemos seleccionar entre transmitir y recibir en morse. Recibir en morse es un poco dificultoso porque hay que sintonizar muy, muy bien la señal a recibir para que lo reciba bien. Pero bueno, si no quieres transmitir, siempre puedes, con el modem handcom, puedes transmitir con la emisora y así no tienes que estar manipulando. Puedes también elegir el, aquí tienes el menú F2, la tecla F2 para elegir el morse. Si quieres transmitir en Baudot puedes usar la F3, ASCII de 7 bit y ASCII de 8 bit con el F2 y el F3. Puedes escuchar Amtor, Amtor es radio teletipo ARQ para aficionados pero es exactamente igual que el de los barcos. Ya hablaremos cuando hablemos del ARQ la diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasa? Que los equipos de los barcos no te permite escuchar comunicaciones entre barcos y costeras sino solo te permite escuchar la costera cuando te comunicas con ella. Pero cotillear no puedes. En cambio, esta función, el F4 te permite cotillear qué es lo que hacen los demás. Está prohibido, ya lo sabéis. Luego, el Amtor ARQ o el ARQ con el ALF4 el ARQ es Automatic Request y significa que cuando tú transmites el otro te autoriza a seguir transmitiéndolo. Aquí la transmisión bidireccional en todo caso. Y no simultánea pero casi simultánea. Es decir, va corrigiendo errores y va diciendo si recibe bien o recibe mal. Fake es Forward Error Correction. Es decir, corrección diferida de errores. La transmisión la hace, ya la veremos también en otro vídeo, hacia un de costera a barco o de costera a muchos barcos o de barco a barcos. Normalmente es que se usa para socorros. en este caso sería el F5. Te permite escuchar el factor que es un sistema de transmisión de paquetes para aficionados. Te permite calcular la longitud de bits, la velocidad de transmisión que es lo mismo, es el TS que estábamos hablando. Te permite ver el espectro y sintonizar correctamente las emisiones. te permite ver los ceros y los unos con el F8 y te permite sintonizar la frecuencia asignada. Al tener la frecuencia asignada sintonizada ya podemos seguir recibiendo emisiones en radio teletipo. Vamos a esperar a que cambie de menú y es una pena que este programa no se pueda utilizar ya con el Windows 10 o con el con el Apple si no es usando una una máquina virtual. Pero ahí tenemos el problema ya de las interrupciones y del de la velocidad del ordenador y el problema de sincronismo. Bien, en speed velocidad fijaros que nos da para para seleccionar entre 45 con 45 baudios 50 75 100 110 150 200 e incluso poner una que sea la que tú quieras. En este caso en el G estaba puesto el set la S 200 y entonces aparece aquí 200 baudios pero si ponemos aquí 300 300 esto es todo para radio teletipo para fecteles y RQ telex si nos vamos a morse pues podemos elegir 5 10 15 20 30 40 50 o seleccionar la que nosotros queramos si queremos poner 35 o 18 pues seleccionamos setbar con las con las flechas esto se pondría azul y ponemos pues 18 y el RX velocidad automática pues es simplemente pues que pueda recibir independientemente la velocidad que esté transmitiendo bien entonces ya veis que en velocidad de radio teletipo pues podemos elegir varias por ejemplo los radioaficionados suelen trabajar a 45 con 45 baudios los radioaficionados a 100 ante las agencias de prensa transmitían a 75 y si nos íbamos a los barcos de guerra pues acabábamos en 300 por ejemplo y eso es lo que estáis viendo como estoy seleccionando pues la velocidad que haga falta para poder recibir una emisión ¿cuál era el problema de este de este programa? que te volvías loco buscando si la velocidad de transmisión que luego se pudo soslayar pero no el la parte de la manipulación esta que pone aquí Keying este Keying me da a elegir por ejemplo si quiero una modulación normal o inversa en la modulación normal dice la marca es alta está en alto y en la inversa la marca está en bajo cuando hemos hecho la explicación de los ceros y los unos acordaros que decía que la frecuencia de uno es más baja que la frecuencia de ceros con lo cual en manera mercante se usa la inversa y la marca está baja en otras codificaciones la marca está alta entonces tenemos normal e inversa de que depende del código del señor que ha hecho el código de transmisión ni más ni menos también ojo depende de si estoy trabajando en LSB o en USB mucho ojo a eso porque lo que en USB es normal en LSB es inversa y lo que en LSB es normal en USB es inverso y repito os remito al manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas donde todo eso lo tenéis demostrado matemáticamente y podéis leerlo tranquilamente aquí tenemos el shift lo que era el desplazamiento desplazamiento para barcos y aficionados 170 hercios el ejército usaba 425 hercios y las agencias de prensa 850 hercios también se puede codificar y poner el que tú quieras por ejemplo el mínimo que son 70 hercios también se podría utilizar bueno esto de aquí no nos vale para limpiar el buffer de transmisión utilizar un convertidor externo el que lo tenga si no pues es el el model handcon y utilizar el control automático de frecuencia yo esto normalmente lo tenía quitado porque me daba más de la cabeza que otros cómo hemos hecho que esto funcione bueno pues ya veréis en los próximos vídeos que lo que hemos hecho ha sido un simulador utilizando dos PCs 486 que están conectados directamente a través de las puertas RS232 con un model handcon nulo que son ni más ni menos que un cable y aquí tenéis la frecuencia mínima de bueno la frecuencia mínima son 70 y en este caso si le ponemos 200 ahora el bar ya son 200 Hz antes estaba en interrogación bien un model handcon nulo no es ni más ni menos que un cable de varias de por lo menos tres cables uno de ellos masa donde uno sea transmisión que será la recepción del otro y el otro será recepción que es la transmisión del otro PC entonces lo que estamos utilizando no es ni más ni menos que un cable con dos perdón con tres cables son cables una manguera de cable de tres cables que están haciendo que de circuito de perdón de circuito de comunicaciones en vez de tener transmisor receptor y medio de transmisión por lo que tenemos es un cable con lo cual nos va a salir mucho más limpia la transmisión que cuando usemos equipos de radio en cuanto a las puertas pues lo que vamos a ver es que nada más que había cuatro puertas entonces ahora hay un montón de puertas pero son casi todas virtuales y tenemos aquí la selección de los de las dos puertas que tenían esos ordenadores o la uno o la dos no había mucho que decir el speaker el speaker es el altavoz para saber cuando estamos transmitiendo que si estamos transmitiendo correctamente bien vamos a ver si cambia el texto bien esto que tenemos aquí se suele usar para lo siguiente cuando trabajamos en ARQ tenemos que definir qué es lo que queremos decir podemos decir que sería el radio telegrama el texto del radio telegrama con su nombre de bueno con todo con el nombre del barco el número de palabras la hora el destinatario el texto del mensaje y el que firma el emisor pero eso es el texto a transmitir luego tenemos que decir también cuál es bueno en el caso de aficionados pues es por lo que quieras contarle en el caso de si quiere mandarle algo o sea pues mi QTH mi nombre y el tiempo por ejemplo pero tengo que decir a quién llamo con quién quiero comunicarme que es el distintivo de llamada si tiene nombre ese señor pues ese barco ponerlo y el selcal el selcal es el número de llamada selectiva del barco o del radio aficionado en el caso del barco eran cinco números y después se le ponía el call y la bandera del barco que normalmente en España era una E podemos medir el número de cuenta se va la cuenta del número de cuestiones y luego esto que tenemos aquí son ni más ni menos que una serie de de parámetros como por ejemplo permitir que cambie el shift podemos utilizar el baudo extendido ya con minúsculas y otra otra codificación decir si solo queremos la transmisión de palabras o sea que aparezca cuando aparece que se escriba en pantalla cuando aparece la palabra o letra a letra y también para FEC podemos decodificar partes meteorológicas decodificar el parte meteorológico SIP o el SINOP que era el FM13 y el FM7 de la Oficina Meteorológica Mundial esos que somos marinos y son todos los radios pues lo hemos tenido que hacer normalmente recibiéndolo en telegrafía y luego con las tablas de códigos decodificarlos en el caso del del HANCOM ya esas tablas vienen incluidas y entonces nos permite nos permite sacar el mensaje ya en claro aquí está definiendo el test lo que está diciendo es poner el nombre del barco en este caso el Juan J. SISTER el distintivo tendrían que ser cinco números pero este programa como está hecho para radioaficionados nada más que te permite cuatro y al permitirte solo cuatro pues no se puede usar para transmitir a barcos sino solamente en ARQ o solamente a radioaficionados y luego pues el distintivo de llamada y luego y luego se puede Bien, vamos a adelantar un poco el vídeo para que podamos aprovechar. Bien, tenemos aquí en info la posibilidad de poner el locator, el locator no es ni más ni menos que el sistema de posición de los radioaficionados utilizando una serie de grillas y tener una lista de distintivos de llamada. Si pasamos a Hangcom, nos iríamos a este software y si nos vamos a System, nos salimos al 2. Luego en Options tenemos la posibilidad de borrar la ventana de recepción o borrar la ventana de transmisión porque ya veremos que esta pantalla se va a dividir en dos mitades, bueno no en dos mitades pero casi, donde abajo vamos a tener la recepción y arriba la transmisión. La corrección de reloj, la corrección de reloj es fundamental porque necesitamos mantener el sincronismo, esa T, el tiempo que dura el bit tiene que estar perfectamente sincronizado, o sea, tiene que durar lo mismo tanto en lo que esperamos que llegue como en lo que nos están transmitiendo. Entonces, muchas veces es necesario, o antes era necesario tocar, cuando estábamos con el sistema operativo de disco de Microsoft, modificar o decirle al ordenador qué diferencia hay en tiempo, impulsos, entre el ordenador del programador y el ordenador que estamos nosotros usando para recibir. Bien, y luego, bueno, pues tenemos la ayuda donde nos permitía jugar un poco con cortocircuitos o shortcuts para poder no utilizar el ratón, porque acordaros que en este caso no se utiliza el ratón para nada, lo que se utiliza son las teclas, y también te dice cómo funciona el programa. Licencia, garantía, convertidor, que es el esquema del hardware, del modem handcom, que sigo diciendo, no es un modem nulo, es un modem handcom, y bueno, por hoy acabamos viendo este vídeo, de tal manera que la segunda parte ya nos llevará a ver cómo funciona el baudot. Pero lo que quiero que os quede muy claro es que tenéis que entender qué son los ceros, qué son los unos, qué es la marca, qué es el espacio, cuál es la frecuencia asignada, la frecuencia de ceros y la radiofrecuencia de ceros, la frecuencia de unos y radiofrecuencia de unos, la velocidad de transmisión y luego la marca y espacio, porque eso lo vamos a ver en el keying, acordaros, si era normal o era inverso, pues ahí tenemos la marca y el espacio, T nos da la velocidad, el mode nos da si es baudot o es ASCID7, ASCID8, ARQ o FEC, y ya lo vemos el próximo día. Pues nada, muchas gracias de parte del Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y nos vemos en un segundo vídeo. Chao, chao, 7-3, aquí Cualfas 7, Gold, Whisky y Juliet, que apaga. Chao, 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 chao